Carlos, buenos días, feliz miércoles para todos los que se conectan con nosotros a esta hora en los deportes de noticias Caracol, así como usted lo menciona. El primer gol de una colombiana en la Champions femenina le pertenece a Lacey Santos, imparable en Europa, que sigue demostrando porque es la mejor jugadora latinoamericana en la Liga Española. Así le fue al equipo de Lacey Santos en la clasificación a los octavos de final de la Champions femenina. Ya son en total dos equipos los clasificados de esta Champions femenina, el Atlético de Lacey Santos, pero también el León, actual campeón, cinco veces campeón de manera consecutiva de la Champions femenina. Pero del fútbol nos vamos al ajedrez porque aquí en la capital antioqueña se está llevando a cabo el Internacional de Ajedrez, Colombia, tierra de atletas. Por supuesto, colombianos que son protagonistas entre 23 participantes de diferentes lugares del mundo. Mañana será el día definitivo en el que se conozcan los ganadores de este Internacional de Ajedrez que se lleva en la capital antioqueña. Y como pequeño dato de cierre, antes de despedirme, ayer les hablábamos tanto de la Vuelta del Porvenir como del Tour femenino, pues ya hay líderes. En la Vuelta de los hombres, Juan Sebastián Ruiz, del equipo Cronos, es el líder de la general. Mientras que en el Tour femenino, Lina Marcela Hernández, del Colnago CM, es la que lidera la tabla general. ¡Gracias! ¡Gracias!